¿Qué es la confrontación entre dos de las mandas criminales más peligrosas y más violentas del país? Y también a la debilidad y vulnerabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en la entidad, tarea la de su fortalecimiento, desantendida durante largo tiempo y hasta hace poco. La violencia y el crimen floreció hasta hacer de esta entidad y particularmente de su zona metropolitana de la capital, una de las más violentas del país. La violencia y 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 la violencia. Aquí también se protagonizaron, también por los mismos actores delincuenciales, algunos de los eventos más atroces, más inhumanos, más irracionales del país. el incendio del Casino Royal, la riña, homicidio y fuga perpetrados en el penal de Apodaca y recientemente el homicidio y bárbaro desmembramiento de personas encontradas en Cadereyta, Nuevo León. Sin embargo, a pesar de esos hechos extraordinariamente dolorosos e indignantes para toda la sociedad y para el gobierno, también hay que decir que la estrategia establecida hace un poco más de un año comienza también a producir resultados, empezando por el establecimiento y puesta bajo la justicia a muchos de los responsables de tan singulares e indignantes eventos. Se ha atrapado ya a la mayoría de los actores, autores materiales, intelectuales, del incendio del Casino Royal. Su principal autor ha muerto precisamente en una confrontación con las fuerzas del orden. Se ha atrapado también al autor principal de la masacre registrada en Cadereyta recientemente y se sigue avanzando fuertemente en las investigaciones. Ya han vuelto a ser atrapados algunos de los reos jugados del penal de Apodaca. Aún considerando estos bárbaros eventos, que por desgracia ha sufrido directamente el pueblo de Nuevo León, también hay que decir que a pesar de ello, los índices delictivos en el Estado comenzaron primero a frenarse en su escalada de incremento y ahora incluso comienzan a ceder. Por lo que me comentaba hace un momento el gobernador del Estado. Uno de los pasos es combatir los delitos del fuero común, que representa el 90% de los delitos que se cometen en el país y que son competencia de las autoridades locales. Es cierto, lo que es más espectacular y lo que ve toda la gente prácticamente todos los días en los medios de comunicación, son los crímenes más violentos y más indignantes para la sociedad, los que cometen precisamente la delincuencia de crimen organizado. Sin embargo, los delitos que más sufre la gente no son este tipo de delitos. Los delitos que está sufriendo la gente son mucho más cercanos y mucho más fáciles de evitar. Es decir, el trabajador sufre porque los días de quincena es asaltado en el microbús o en el pecero que utiliza para regresar a su casa. Que en el plano federal, por ejemplo, se han destinado presupuestalmente 1.200 millones entre el año 10 y el año 12 a las entidades federativas para apoyarlas en este proceso. Hay además fondos destinados a la seguridad que bien pudieran destinarse también a los recursos necesarios para implementar la reforma en materia penal y que alcanzan montos superiores a los 19 mil millones de pesos por año en el presupuesto de egresos de la federación destinados precisamente a las entidades federativas.